Este es el Rit del Sabor, bienvenidos. Padre, voy a preguntarte, ¿cómo fue que vine al mundo? Si yo no tengo un segundo de dicha para contarte, vivo triste y sin amor, cumpliendo mi penitencia. Y tú me traes con frecuencia, pena, tristeza y dolor, ¿qué dice usted, qué dice usted? No sé qué estrella alumbró, el día de mi nacimiento, pero pienso por momentos, Camisus me negó. Yo para vivir así, mejor hubiese querido, madre nunca haber nacido, en la fecha en que nací. Porque tú sufres por mí, madre querida, en este mundo traidor. Pena, tristeza, tristeza y dolor. Pena, tristeza, tristeza y dolor. Pena, tristeza, tristeza y dolor. Pena, tristeza y dolor. Pena, tristeza, tristeza y dolor. Pena, tristeza y dolor. ¡Venga, venga, va! ¡Gracias!